Y continuamos con más resultados por parte de las autoridades, esta vez en Norte de Santander, porque en las últimas horas lograron destruir dos laboratorios dedicados al procesamiento de coca en el Catatumbo. Dos laboratorios para el procesamiento de coca fueron destruidos en zona rural del Tarra por tropas de la Fuerza de Atreavulcano y Policía Nacional. En la operación conjunta también se halló una tonelada de clorhidrato de cocaína. Esto vale aproximadamente más de 5 millones de dólares ubicados en los Estados Unidos, igualmente en Europa, en este momento seguimos trabajando, desarticulando todo este tipo de laboratorios que se presentan en el departamento de Norte de Santander. Es un trabajo que se ha hecho de acuerdo a las informaciones que se han recibido en el área de operaciones. Al parecer el ELN y el EPL habrían conformado una alianza para fortalecer las estructuras del narcotráfico en el Catatumbo. Sabemos que este es un trabajo que están haciendo allá entre las dos estructuras en el área de operaciones. Los laboratorios, según las autoridades, fueron destruidos de manera controlada para no afectar el medio ambiente. GANALTRO.COM